Hola, ¿cómo se llama tu revista? Bueno, yo soy Diana, una de las editoras de Vito Chica Chip, el primer fanzine sobre moda y humor en el mundo. Es un fanzine que publicamos cada dos meses, solo hacemos bienes canceladas de cada edición y todas están numeradas a mano y contidas en máquinas. Y bueno, el tema del fanzine básicamente es justo como un hombre cuando lo acabo de decir, es la moda y el humor. Entonces, invitamos, consulten en congregar y reunir a los mejores ilustradores y a los mejores escritores que abordan el tema de la moda. Es una perspectiva humorística, despachatada, cínica, pero también bastante profunda. Entre nuestros colaboradores hemos tenido, por ejemplo, a Christopher Dominguez Michael, a Guillermo Fadanelli, a Eduardo Uchin, a Ana García Bergua, un montón de escritores e ilustradores como Machiclón, como Ana Juan, como Mercedes Godwin, perdón, Mercedes Helwin. Y pues nada, estamos aquí en la Firpi para que vengan a jugar y ponerle los escritores a la cebra, que un poco como es el municipio, lo pone la cola al burro. Tenemos una cebra contra la que le hace falta que le pongan sus pines, sus pajaritas, sus moños, sus lentes, en fin, un montón de cosas. ¿Podemos ver algún número? Claro, claro. ¿Lo que tienes? Bueno, este que es el más reciente, este es el número 14. Está impreso en una técnica que se llama Ristografía. Y bueno, aquí está, por ejemplo, un cómic de Pachiclón, este texto que es de Ana García Bergua, sobre los chongos y el regreso de los chongos cebolleros. Esta que son nuestras centrales, en donde casi siempre incluimos alguna actividad que el lector pueda, con la que pueda interactuar. Aquí invitan a que se suban sus penes, sus propios penes y sus propios senos. Este texto es sobre las fiestas del bigote que organizaban Mark Hengel, los artísticos del marquismo, como lo pueden ver, y es surreal. Es un texto de Eduardo Chin Sosa, ilustrado por Juan Medina. Este es un texto de Christopher Dominguez Michael, acerca de por qué usa el sombrero. Este, bueno, pues con razón de la publicación de, más bien de las elecciones, es una propuesta de los candidatos. Este es un cuento de Fadanelli, ilustrado por Elisa Malo. Y este es nuestro único colaborador fijo, que tiene una columna en cada uno de los chingos. Como pueden ver, y aquí están algunos otros. También traemos algunos parches. Este es nuestro recuerdo de bautizo, que es uno de los premios que puede ganar la gente en nuestro concurso de hoy. Y aquí están nuestras cebras, nuestras cebras pop, que hace falta que todavía la tunen bastante. Así que vengan. Bueno, muchas gracias. Gracias, bye. Gracias, bye.